Clorofila, ¿qué puede hacer por mí? ¿Qué puede hacer por mi salud? La clorofila es un pigmento que le da color verde a las plantas. Gracias a la clorofila se puede transformar la energía del sol en oxígeno, el cual respiramos. Y también te ayuda a equilibrar tu pH. Ayuda a que tu pH sea un pH neutro, un pH 7. Aparte de eso, la clorofila es un excelente depurador. Ayuda a eliminar tóxicos de tu cuerpo, químicos de carnes quemadas, compuestos del cigarrillo, químicos que están en el ambiente. Y la clorofila poco a poco va ayudando a desintoxicar y a limpiar tu organismo de esa cantidad de químicos. La clorofila es muy segura y la puedes tomar a diario. Es por tu salud. Bueno, ya está. Bueno, ya está.